Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del portal del Villegas, que vamos a iniciar con un tema que a primera vista podría parecer de poca envergadura, pero quién sabe, no sé yo. Está basado en un hecho protagonizado por su excelencia el Presidente de la República en el Sur, entiendo que en una conferencia, en una exposición, que tenía que hacer a un grupo de hombres, gente de negocio del Sur, y al parecer, según mis informaciones que circularon en la red, en una de esas es una fake news, el hombre soltó un pedo, más o menos ruidoso, porque el público lo oyó y se rió. Ahora ustedes dirán, ¿qué significado tiene esto? ¿Quién soy yo para decirlo? Dejo el análisis exhaustivo de esta materia a los tratadistas del futuro, sociólogos, filósofos, especialistas en gastroenterología, para que nos den una visión, porque después de todo, un pedo de un líder mundial no es lo mismo que el de uno, tiene otra significación, así que tenemos que examinarlo un poco. ¿Qué podría significar? Un análisis, digamos, provisorio. Y tal vez es una manera de darnos a entender de que él es un demócrata de pies a cabeza, o más bien deberíamos decir del cabeza al poto, y como todo el mundo tiene este tema de que de repente se le sale un peo. A todos le puede pasar, a todos nos ha pasado, sin duda alguna, y a veces en circunstancias sociales un poco enfadosa. Quizás quiere demostrarnos que él también es un ser humano como todos nosotros, y que su conducta en esta materia es transversal, totalmente. Podría ser. Podría ser también que haya un statement en eso, que sea de una manera muy breve, afortunadamente, de decirnos que él literalmente se caga en los protocolos sociales convencionales, en las decencias habituales, en los modos de conducta, etc. Estas son cosas que no son tan triviales como ustedes quizás crean. Yo recuerdo que alguna vez se me contó, y creo que es cierto, que en el manual de Carreño, de Buenos Modales, hay un capítulo, o por lo menos la sección de un capítulo, dedicado al tema de cuándo se puede soltar un pedo. Y si no recuerdo mal, el consejo fundamental era que era preferible hacerlo al aire libre y ojalá si corría el viento. Yo no sé qué habría dicho Carreño con respecto al lugar donde esto ocurrió, que no era al aire libre, pero era un recinto grande donde se reúne gente. A lo mejor hay ahí algún matiz que hubiera podido, digamos, ser tolerado por Carreño. Pero Carreño murió hace mucho tiempo, nadie se acuerda del manual de Carreño y, por lo tanto, podemos dejar eso. Digamos, yo preferiría dejarlo a los tratadistas del futuro. Es un tema que amerita cierto examen. ¿Quién sabe lo que significa? Dejo esto en suspenso, un enigma para mí hasta el momento. Lo dejo al análisis de los de los que lleguen en las próximas generaciones a estudiar estas cosas y se lo dejo también a ustedes para que opinen al respecto. Y ahora pasemos a temas de menor importancia, como es uno que reiteradamente por medio de mail o de otras formas de comunicación me han pedido a lo que me refiero. Hay personas incluso que ya tienen una idea clara de qué significado tiene esto y su relación con lo que sucede en Chile. Y me refiero a la llamada Agenda 2030, que habría sido producida por el Foro Económico de no sé dónde. O sea, existe una Agenda 2030 y la pregunta es ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué relación podría tener la gente de izquierda con esa Agenda 2030? ¿Qué organizaciones internacionales serían vehículos o incluso instrumentos de esa Agenda 2030? ¿Está metido o no el famoso Foro Económico? Todas esas son preguntas que se hacen y parece ser que el año, la Agenda 2030 tiene que ver con la idea, el propósito de que se llegue a constituir una sociedad mundial que deje atrás los estados, tal como los conocemos, con sus propias autonomías políticas, jurídicas, su territorio, etcétera, que se vaya constituyendo, se constituya o se cree o se inicie en la constitución, porque falta poco para el 2030, de una sociedad, un mundial con una doctrina ética, moral, etcétera, unitaria, regulada, con la gente monitoreada, quizás empobrecida, pero mucho más feliz que ahora. Algunos de estos elementos que estoy mencionando tal vez no sean así, pero es el tipo de cosas que he escuchado en relación a esta famosa Agenda. Y es interesante pensar en esto porque ya sea que exista realmente, yo creo que sí existe, un grupo que ha creado una Agenda 2030, o sea, existe de hecho. Esto responde no meramente, como algunos podrían pensar, a una intriga, a una conspiración de un grupo determinado, unos Illuminati, que pretenden convertirse en los dictadores del mundo. Bueno, puede que haya grupos como eso, puede ser que haya entidades más o menos formales que pretenden encabezar este proceso eventualmente, o no. O puede que hayan varias disputándose ese privilegio. Pero lo que sí creo cierto es que, dadas las situaciones que vive el planeta hoy, la clase de problemas que enfrenta la humanidad, luego de todo a su desarrollo histórico, problemas derivados de simplemente el aumento de la población, ahora no somos mil millones, 500 millones, somos 7 mil, el inmenso aumento de las necesidades económicas, ahora no somos unos cazadores que se contentan con comer una vez a la semana un jabalí, después viven de los frutos que caen de los árboles, sino que cada individuo, o muchos individuos en este mundo, tienen un enorme consumo, y otros tienen un consumo bastante grande, y los que no tienen ninguna de esas dos cosas quieren tenerlo también, y eso sería insostenible desde el punto de vista de los recursos que tiene el planeta, de los efectos ambientales, etcétera. Ese es otro tema. Luego está el tema de que ese mismo aumento de la población y de la demanda del público en general, de todas las sociedades, hacen mucho más difícil el control social, que es un tema permanente en la historia humana, el control social. Estoy escribiendo sobre esto, ahora ha llegado a un paroxismo el problema, muy difícil controlar a, no sé, descontemos las élites, 6.500 millones de personas con demanda, con más conocimiento, con más ambiciones, con más empoderado, con una sensación de mayores derechos, no es lo mismo a controlar a los esclavos de la época del Imperio Romano, son cosas muy distintas, cuantitativamente y cualitativamente. El tema del control social. Y otros temas vinculados con los, qué sé yo, montones de cosas asociadas con esto, los movimientos de población masivos, que permiten además las comunicaciones actuales, la comunicación electrónica, y el crecimiento de la informática, los medios digitales, que permiten grados de comunicación instantáneos a nivel del globo, que antes eran inconcebibles, y que generan, tienen consecuencias políticas, consecuencias psicológicas, sociológicas, etc. Todo ese conjunto de cosas constituirían una especie de texto matemática lleno de problemas, y de acuerdo a las personas o los grupos que están detrás de este llamado, de esta llamada Agenda 2030, esto ya no se puede resolver con los medios habituales, o sea, cada país por su cuenta, tratando de aumentar supercápita, etc. Que esto requiere una acción global, como por ejemplo la acción global contra el calentamiento global, y cosas como esa, pero ya en un nivel que abarque todos los aspectos de la vida humana. Eso, yo creo que es real, o sea, que existe una situación mundial que requiere encararla de forma global, y ese hecho objetivo es el que estaría, a mi juicio, alimentando, justificando y promoviendo la existencia de esta Agenda, y de otras que pueden existir, de otra clase, pero que también están inspiradas por estos problemas, o estas situaciones mundiales, que son nuevas, originales, primera vez que se presentan en la humanidad, porque por primera vez la humanidad tiene 7.000 millones de habitantes, tiene el nivel de consumo, el nivel de uso de recursos naturales, etc. Pero antes de continuar con esto, y ver cómo se esto se podría relacionar con la izquierda en general, y con nuestra izquierda en particular, me permitirán ustedes que les recuerde, primero, mi libro, Insurrección, que ya queda en recontra pocos ejemplares, muy, muy, muy poco, así que si usted quiere enterarse, porque efectivamente así fue, cómo, por qué se produjo la llamada, el llamado estallido social, que no fue un estallido social, sino una insurrección, aquí está, todos los hechos que han ocurrido después, me han ido dando la razón, me han ido avalando este libro, y van a aparecer muchos más, en su momento, muchos más, les aseguro que están, vienen en camino, si no se producen mañana, se producirán pasado mañana, en algún momento, de un futuro cercano, van a ver ustedes, todos los detalles, de cómo se organizó, este despelote gigantesco, que fue el capítulo 1, del proceso revolucionario, que estamos viviendo ahora, Insurrección, y voy, también a recordarles, que este jueves, como todos los jueves, en la Casa del Jamón, una vez más, tenemos un espectáculo de flamenco, son súper exitosos, están habiendo llenos, todos los jueves, todos los jueves, amigos míos, porque el espectáculo, el grupo que hace flamenco, es fantástico, porque se pasa súper bien, en la Casa del Jamón, que es un restaurante, donde usted puede instalarse, en una mesa, a comer, a beber, y a escuchar música, todos los jueves, se está llenando, y le digo esto, por lo tanto, para que usted vaya reservando ya, ahí en el teléfono, que aparece, y voy a mi primer bloque comercial, que lo inicio, con invierta en usa.cl, un sitio en la red, de una compañía chileno, norteamericana, que le entrega un servicio integral, para sus inversiones, en Estados Unidos, usted no tiene que saber nada, no necesita saber nada, ellos lo hacen todo, usted llega con su plata, y con sus ganas, de invertir en Estados Unidos, y ellos, primero, le muestran un portafolio, con 3.500 franquicias, más o menos, otro portafolio, con cientos de opciones inmobiliarias, en todo el territorio, de los Estados Unidos, después que usted ha hecho, su selección, le abren cuenta corriente, en la banca norteamericana, le consiguen, créditos en esa banca, lo ayudan a constituir, en sociedades comerciales, en Estados Unidos, en Estados Unidos, lo asesoran, le pueden conseguir, vice residencia, todo, 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 todo el paquete completo, estimado amigos, en inviertenusa.cl, continúo con la empresa, líder en aseo de edificios, corporativos, que se llama, GESCO, ahí está, es la empresa líder, porque, primero, porque es la más grande, tiene como 400 empleados, y un equipamiento, no meramente escobillones, plumero, y trapero, para limpiar bien, para amononar bien, incluye servicios de jardinería, para los cuando es necesario, y digo, además, que es líder, porque se ha ganado, todas las licitaciones, para atender edificios, de valor patrimonial, como, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio de Cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, un largo etcétera, está disponible ahora, desde hace poco, para las empresas privadas, para darles la misma atención, que le ha dado, estos edificios patrimoniales, y por lo tanto, yo le sugiero, si usted quiere tener, su centro comercial, su edificio corporativo, su institución de salud, su, qué sé yo, lo que sea, en perfectas condiciones, GESCO. Otra empresa chilena, que sirve, muy bien, a sus clientes, chilenos, es, un courier, que se llama, Fastmark, Fastmark.cl, que, lo provee a usted, de embarco, embarque aéreo, y marítimo, desde Miami, Santiago, para lo que su empresa, necesita estar trayendo, constantemente, de Estados Unidos, conocen el mercado chileno, conocen las necesidades, y el mundo, en que se mueven, las empresas chilenas, y por lo tanto, esta empresa, los atiende mejor, que cualquier otra, de carácter internacional, Fastmark, además, Fastmark, puede hacerse cargo, de servicios de paquetería, o sea, aquella cosa particular, única, que quiere traer, un ciudadano común y corriente, de Estados Unidos, un paquete, un libro, no sé, por lo que sea, que usted compró, en Estados Unidos, se lo van a traer, también tienen ese servicio, sigo con Gey, el corredor, más rápido de Chile, métodos propios, uno de los métodos, más importantes, es que sus ejecutivos, se dedican, de verdad, a un número, muy reducido, de propiedades, no se ponen a recibir, en Gey, cientos y cientos, de personas, que llegan, con cientos y cientos, propiedades, y se quedan sentados, esperando, que por casualidad, alguna se venda, y cobran su comisión, no señor, cada ejecutivo, trabaja con un paquete, muy reducido, de propiedades, que se le han puesto, a su cargo, y hace todo, lo que se requiere, para venderla, no se queda esperando, ese método, y otros que ellos tienen, fuera de la jornada, de trabajo, que se han dado, a sí mismos, determina, que usted vende, su propiedad, mucho más rápido, con Ángel G, que con cualquier, otro corredor, y termina este bloque, con mi clima.com, que entrega, la mejor climatización, disponible en este momento, en Chile, y en el mundo, en realidad, porque la tecnología, es de punta, para todo el mundo, de unos dispositivos, que entregan calor, en invierno, frescor en verano, filtran el aire, están conectados a internet, funcionan con electricidad, no hay ruido, no hay humo, no hay combustión, no hay peligro, son una maravilla, yo tengo mi casa acá, y francamente, me ha cambiado la vida, ya no tengo que estar esperando, a ver si pasó el camión del gas, para comprar un balón, para prender la estufa a gas, luego hay que apagarla, porque ya el aire, está con olor, usted sabe cómo es la cuestión, miclimo.com, estimados amigos, ¿qué relación tiene esta, muy probablemente existente, agenda 2030, a lo mejor se llama de otra manera, pero así la he visto mencionar, en todas partes, y que refleja, un intento de encarar problemas reales, porque las cosas no son gratuitas, ¿cómo se relaciona, con la izquierda nuestra, concretamente? se relaciona de grados difusos, porque, en estas cosas, no hay un blanco y negro, voy a poner un ejemplo, en un momento dado, y esto lo he tocado en otras oportunidades, a propósito de otros temas, en el siglo IV, después de Cristo, en el imperio romano, cuando ya el cristianismo, se había convertido, en la religión oficial del imperio, se produjo un proceso, de cristianización acelerado, antes los cristianos, habían sido ya visibles, pero eran una minoría, todavía el paganismo, tenía la mayoría, pero una vez que se convierte, en la religión oficial del estado, el cristianismo comenzó, a expandirse muy velozmente, entonces se podría decir, empezó a imperar, una visión cristiana, una agenda cristiana, la agenda 2030, del siglo IV después de Cristo, pero eso no significa, que todos los cristianos, eran como San Clemente, o como San Agustín, del mismo modo ahora, que todos los cristianos, no son cristianos, de la misma manera, una cosa es ser el papa, el jefe máximo, dedicado todo el día, a su religión, a la iglesia, o ser arzobispo, o por último un cura, otra cosa es ser simplemente, un creyente, pero que va a misa, todos los domingos, se confiesa, comulga, y luego al final del escalfón, tenemos al cristiano, común y corriente, que la mayoría, en este momento, es católico, que dice, yo soy creyente, pero a mi manera, hace mucho tiempo, que no voy a misa, no me he confesado, desde que era cabrón chico, etcétera, pero todos por igual, comparten un montón, de cosas comunes, visiones comunes, por mucho que sus prácticas, sean distintas, lo mismo pasa, con nuestra izquierda, y en general, con todas las izquierdas, en general, los distintos movimientos, o individuos, que hay en nuestra izquierda, desde los comunistas, a las distintas sectas, del frente amplio, los demócratas cristianos, quizás, no sé si incluirlos en la izquierda, el partido socialista, el PPD, todos ellos, más o menos, tienen, comparten una visión, de que el mundo, tal como es, con sociedades independientes, que intentan hacer crecer, super cápita, en que el problema principal, es aumentar la producción, y el consumo, todos ellos, yo creo, comparten la misma sensación, que ese camino, no es viable ya, y que es preciso, un reset, como decía, el ex príncipe, y ahora rey del Reino Unido, Carlos, Carlos II, ¿no? Pero, lo hacen de distintas maneras, hay intelectuales, llamémoslo así, que han estudiado todo este asunto, que se han leído a todos los pensadores, buenos o malos, que han discutido esto desde mediados del siglo XX, y están absolutamente interiorizados, y son absolutamente ideologizados, por ejemplo, Fernando H, que además tiene un sesgo religioso a su visión, él es un tipo aviloso, pensador, reflexivo, y tiene una visión, que probablemente, no sé si se llama Agenda 2030, pero, me imagino que es probable que él sea, de los más articulados, en ese sentido, y luego, en el otro extremo del espectro, tenemos a los Boric, a los jóvenes comunes y corrientes, como Boric, que tienen, comparten con Atria la sensación, la sensación térmica, de que es preciso un cambio global, un reset, que ya no puede ser, que existan los estados nacionales, con fronteras, con ejércitos, que ya no puede ser, que los ciudadanos estén preocupados, simplemente de aumentar su consumo, porque eso no es posible, dos o tres cositas más, y está el tema del calentamiento global, y entra por otro lado, por la ventana, el tema de las variedades de género, y usted mezcla unas pocas cosas más, revuélvalas, agítalas, y tenemos entonces, al partidario de la Agenda 2030, pero en una forma muy distinta a Atria, muy distinta a la de cualquier otro, en toda la gama de posibles posiciones, que hay en este espectro, esa es la relación, esa es una multirelación, es una relación que tiene muchas expresiones, que se expresa en distintas prácticas políticas, que verbalmente, en algunos casos, no se expresa en absoluto, porque no tienen claro ningún concepto, acerca de cuál sería el mundo, que se va a construir con esa Agenda 2030, algunos quizás ni siquiera piensan, en términos de Agenda 2030, muy posiblemente, muchos de ellos piensan, que no existe una Agenda 2030, pero da lo mismo, si existe o no en la práctica, unos papeles, que se llaman Agenda 2030, si existe o no en la práctica, un grupo de gente, que se reunió, inventó ese término, y creó un programa, da lo mismo, porque latentemente y virtualmente está presente, así como latentemente estuvo presente el cristianismo, a finales de la edad, en que todavía el paganismo tenía cierto peso, digamos, mediados, finales del siglo II después de Cristo, ya estaba latente el tema del monoteísmo, o sea, ya existía en el judaísmo, el monoteísmo, y otras expresiones del paganismo se acercaban, reconocían que había muchos dioses, pero uno era más importante que otro, había una preparación, una predisposición, que llevaría eventualmente, que la religión que expresó mejor eso, que era el cristianismo, saliera triunfante, yo creo que en ese sentido podemos decir que existe la agenda 2030, y quizás con este concepto de que efectivamente hay una crisis global, alguna ya manifestándose otra en latencia, y que otras cosas se manifiestan hoy en día en esta súbita y para muchos inesperada irrupción del fenómeno de la guerra, ¿quién hubiera imaginado hace un año atrás que íbamos a tener otra vez guerra en Europa como la estamos viendo? Nadie. Se escribieron libros diciendo que eso ya no era posible, se escribió ese famoso libro que lo cito una vez más, El fin de la historia, donde obviamente estaba, no sé si de lado completamente las guerras, pero, y otros libros y otros pensadores más o menos estaban en esa postura, ¿quién se lo hubiera imaginado? Estamos viviendo una crisis, y algunos con una mirada más clara, no necesariamente correcta, puede ser totalmente equivocada, pero clara, articulada, ven un determinado camino de salida, otros no ven ningún camino, ni siquiera han intentado buscarlo, sino que se quedan en el capítulo 1, que es el rechazo del actual modelo que ellos llaman neoliberal, para darle un nombre, digámoslo, llamémoslo así, el modelo neoliberal, el modelo de crecimiento económico de países independientes, cada uno con su cultura, todos comercian entre sí, pero siguen siendo entidad autónoma, ese modelo, hay mucha gente que considera que es inviable, pero no tienen claro cuál sería el viable, y viven en un mundo más bien de aspiracional, como lo he mencionado muchas veces, yo creo que Boris está en ese destacamento humano, bien, dicho esto, si ustedes me permiten, pero no me lo pueden impedir tampoco, voy a mi segundo bloque, donde me voy a referir, estimados amigos, a kmmillas.cl, que como saben, es un sitio en internet, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, antes, porque es lo que ocurre, que las empresas se lo borren, en un momento que usted no va a saber cuál, salvo el momento en que usted pretende usarla, y se dé cuenta que no tiene ni uno, cero millas acumuladas, antes que eso ocurra, vaya a kmmillas.cl, véndalas, buen precio, y a la pasada está ayudando a la unión de amigos de los animales, repito, de vez en cuando me gusta hacerlo, a aquellos que hace, el año pasado, fueron muy solidarios, con un llamamiento que hice yo, para ayudar a la unión de amigos de los animales, muchos se solicitaron su formar partes, convertirse en socios, pero no muchos, pero no pocos de esos muchos, se quedaron a medio camino, se les olvidó después completar el proceso, y la unión de amigos de los animales, que es una institución maravillosa, necesita su ayuda todo el tiempo, dense una vuelta ustedes por el local de ellos, ellos tienen un sitio, Unión de Amigos de los Animales, UAA, y vean ustedes la hermosa labor que realizan, pero vuelvo al principio, kmmillas.cl ayuda, con cada milla que les compre a ustedes, con una pequeña fracción, a la unión de amigos, continúo con actualizaturreglamento.cl, donde usted puede, ponerse en manos de un grupo de profesionales, que van a ayudarlo a actualizar el reglamento, de su edificio, de su condominio, para ponerlo en armonía con la nueva ley, que rige sobre esta materia. Hacerlo es obligatorio, y al mismo tiempo no es fácil. No es cosa, como quizás algunos crean, de recortar una página en el diario oficial, y pegarla en un muro. Hay que poner en armonía, lo que usted tiene actualmente, y que responde a las necesidades particulares, de su condominio, con lo que dice la ley, y esa articulación mutua, la tienen que hacer profesionales. Esto es obligatorio, hay que hacerlo, pueden haber sanciones, si usted tiene un problema en su condominio, después y trate de aplicar el antiguo reglamento, los problemas se van a elevar al cuadrado. Póngase en manos de actualizaturreglamento.cl, solucione sus problemas antes que ocurran. Cúrese en salud, como se dice. Y termino este bloque, con Salinas y Ojeda, el bufet de abogados especialistas, en temas civiles, que son la mayoría, que por su especialización, y ya lo han demostrado en los hechos, tienen una tremenda tasa de éxitos legales. Nunca pueden garantizar el 100%, nadie puede garantizar el 100% en disputas legales, ni en ninguna cosa por lo demás, pero tienen una muy alta tasa, y eso ir con los mejores, a una discusión donde se pueden jugar, cosas muy importantes, es fundamental. ¿Dónde los ubica? Salinas y Ojeda.cl. Vamos a una cosa más puntual ahora, dejemos de lado la agenda 2030, y vamos a la agenda de la señora Carolina Toá, ministra del Interior, que se pegó un viaje a la Araucanía, y volvió diciendo, que había sido muy productivo. Un positivo balance. Es una frase que he escuchado antes, cada vez que un ministro de este gobierno, de cualquiera, lleva a cabo una iniciativa, dice que hay un muy positivo balance. ¿Qué van a decir? Ahora, a mí me tocó ver, y quizás muchos de ustedes han visto, un video probablemente iniciado por, en un WhatsApp, alguien lo tomó en su cámara, en su teléfono inteligente, y que se ve a la señora Toá llegando, no me acuerdo, no sé dónde, llegando creo que a la Araucanía, precisamente en alguna parte de la Araucanía, alguna ciudad, y realmente la afunaron heavy. Iba caminando esta señora, impávida, o tratando de mantenerse, con el mantener la compostura, rodeada de un par de, dos o tres policías de civil, y lo rodeó un montón de gente, y ¿qué no le gritaron? ¿Qué no le dijeron? La maltrataron bastante verbalmente, algunos le gritaban sin vergüenza, algunos le gritaban asesina, lo de asesina, yo no veo por qué lado, no creo que haya matado a nadie, o sea, estoy seguro que no ha matado a nadie, Carolina Toá, y todavía, no sé si se le puede asociar, algún asesinato, lo demás, le gritaron de todo, pero para ella fue un positivo balance, porque, dijo, se encontró con un ambiente menos polarizado, dijo, ese mismo día o horas antes que llegara, en este ambiente menos polarizado, los de siempre quemaron tres máquinas agrícolas, pero la señora Toá no vio eso, así que dijo que era un ambiente menos polarizado, dijo que hay que seguir dialogando, Miss Diálogo 22, le voy a poner a Carolina Toá, siempre hay que seguir dialogando, ahora, ¿con quién dialogó? Siguiendo con la palabra diálogo que le encanta tanto a esta dama, dijo que había encontrado una muy buena disposición al diálogo de las autoridades, bueno, era que no, ¿cómo iba a encontrar una mala disposición al diálogo de las autoridades que el propio gobierno ha puesto? ¿Qué ella misma quizás ha puesto? ¿Qué ella misma es la jefa? O autoridades, aunque sean autoridades, suponiendo que haya alguna autoridad que sea del anterior gobierno, ¿qué van a decir las autoridades si les invitan a una mesa? ¿Un mínimo de decencia, cortesía, buenos modales o no va? Yo no sé si eso se puede llamar una buena disposición al diálogo, y en cualquier caso, la pregunta es, ¿de qué sirve el diálogo con las autoridades e incluso con las víctimas? Dijo que fue a hablar con las víctimas, habló con algunas víctimas. Vi una foto de la señora Toá, en que supongo que se la tomaron mientras estaba hablando con las víctimas, porque estaba con la cara descompuesta la señora Toá, ¿descompuesta de qué? De escuchar historias lamentables, o de lo que le estaban diciendo, no tengo idea. Pero, imagínense ustedes en una ciudad, vamos a imaginar una ciudad X, donde hay una banda delictual, de gran escala, que comete todos los crímenes y los robos, y tiene a la ciudad realmente, absolutamente secuestrada. Cometen crímenes, manejan la droga, los asaltos a los bancos, todo. Los chicos malos. ¿Qué dirían ustedes si llegan las autoridades para ver qué está pasando? Y nos dicen que hubo un positivo balance, porque hablaron con las víctimas de los chicos malos, con los familiares de los asesinados por los chicos malos, hablaron con los tipos que se convirtieron en drogadictos debido a los chicos malos, hablan con el gerente del banco, que fue asaltado por los chicos malos, pero no mandan a nadie a capturar a los chicos malos. Existe una entidad que se llama CAM, señora Toa, que comete crímenes de todo orden, incluyendo crímenes de sangre. Usted lo sabe, o sea, ¿quién no lo sabe? Hasta usted lo sabe. Aquí no se trata entonces de ir a dialogar con las víctimas, sino que de detener a los victimarios, de ir a buscarlos, de ir a buscarlos en fuerza de una vez por todas, de no esperar que quizás a algunos lo atrapan por ahí con suerte, entonces lo llevan a la justicia, y ahí los jueces o vendidos o convencidos o atemorizados se encargan de aligerar las cargas lo más posible, para el detenido, y mientras tanto continúan las bandas haciendo lo que se les da la gana. ¿Por qué dice usted que es balance positivo el haber hablado con las autoridades y hablar y una vez más mencionar la palabrita diálogo? Bueno, vaya a dialogar entonces con la CAM, pues. Pero por supuesto le pasaría lo mismo que la señora Siche. Vaya a dialogar. Si cree tanto en el diálogo, si uno cree mucho en el diálogo, ¿con quién primero dialoga? Es con los principales interlocutores, que son los hechores, no con las víctimas. Vaya a dialogar, pues. Vaya a dialogar con el jefe que está a cargo, ahora que está preso por el momento, el señor Jaintul. Vaya a dialogar con los que disparan a mansalva. Bueno, pero eso no va a suceder, por supuesto. Eso no va a suceder. La señora Toá no es distinta a todos los demás que hemos visto pasar en este gobierno y en el anterior también, en los anteriores. Completamente de brazos cruzados, hablando de diálogo, hablando de reconciliación, hablando de grandes y maravillosos planes, con nuevos nombres, viajando, cuando viajan. Se dijo ahora que próximamente, no dijo la fecha de la señora Toá, va a viajar el primer peo de la nación, perdón, el presidente de la república. Bueno, ¿y? ¿Para hablar otra vez con las víctimas? ¿Para fotografiarse con su cara de niño bueno, con una espesa, bárbara revolucionaria? ¿Vayan a dialogar con la campo si se atreven? ¿O vayan a detenerlo? Una o dos. No, no vayan a dialogar con las víctimas. No vayan a dialogar con las autoridades que ustedes mismos pusieron como autoridades. Eso es una burla. La señora Toá, como los demás, es un cantinfla. Pero un cantinfla que a diferencia de Mario Moreno, no nos produce risa. Nos produce otra cosa. Mientras estoy haciendo este programa, no se sabe, probablemente no se sepa mañana todavía, o sea, hoy día para ustedes, porque no es tan rápido en otras partes como acá, o quizás sí, no sé. El resultado de la elección en Brasil. Y uno se pregunta, ¿veremos nuevamente repetirse el viejo ciclo latinoamericano en que un pueblo vuelve a poner en el poder a estos líderes de izquierda incompetentes, corruptos, como lo es Lula? Bueno, en Chile hemos visto la reiteración, ¿no? ¿Cuántas veces pusieron la señora Bachelet? Pusieron ahora a Boric esta intermitencia, este ciclo. Un gobierno trata de hacer las cosas, hacer funcionar el país, trata de que haya crecimiento, genera alguna certeza para los empresarios que son los que invierten finalmente, les gusta a usted o no, pero esa es la razón de ser de la economía neoliberal y con eso es que la gente tiene pega, tiene ingresos, puede ir al supermercado a comprar, pero luego empiezan las quejas, los que se quedaron abajo, los que tienen el resentimiento, los que les parece que están siendo abusados y entonces escuchan los cantos de sirena en la izquierda y vuelven a elegir un izquierdista que deja la caga. Entonces, como deja la caga, en el otro ciclo vuelven a elegir uno de derecha y así este ciclo se repite y aquí lo tenemos, tenemos a Bolsonaro que fue elegido para reemplazar a los sinvergüenzas de la izquierda brasilera, pero ahora a Bolsonaro les pareció, como aquí están los propios diarios de derecha que supuestamente son todos diarios imperialistas, los grandes empresarios, ¿no es cierto? Pero usan el mismo lenguaje, lo he explicado mil veces que ya, lo explico en mi libro de resurrección cómo los medios de comunicación fueron tomados por la izquierda, entonces repiten el mijo lenguaje estúpido de la ultraderecha, no pueden decir Bolsonaro de derecha o Bolsonaro, el ultraderechista, ya con eso se supone que lo deslegitima. Entonces, yo creo que muy posiblemente va a salir ganancioso Lula, espero que no, pero es lo más probable, yo no sé en este momento, lo único que sé es que hay encuestas que dicen que gana Lula por bastante ventaja, con bastante ventaja, con 15, 20 puntos, es probable, es probable que en este momento mientras usted está viendo el programa ya se sepa que el guatón guachuchero volvió al poder en Brasil, a dejar la crema otra vez, y entonces en unos 4 o 5 años más, no sé, el pueblo brasileño en su gran sabiduría va a elegir a otro tipo distinto de ultraderecha, y así nos pasamos en América Latina que somos un continente para la risa, con toda razón se ríen de nosotros en el mundo desarrollado, vamos a ver, está por verse, he estado viendo en un medio ex ante, un medio digital que yo les recomiendo muy interesante, creo que lo organizó, lo fundó, un muy buen periodista, una persona decente e íntegra que yo conozco, que yo conocí que es el señor Bofill, Cristian Bofill, y ahí hay un una entrevista a un antropólogo, yo no conocía, bueno, no conozco a nadie a esta altura, estoy muy alejado de todo, que se llama Pablo Ortúzar, que parece que hizo en alguna parte un análisis muy desnudo y muy preciso de la izquierda chilena, de cómo está constituida su visión del mundo, o más bien dicho, sin constituirse, una visión infantil, sin sustancia, y en alguna parte de su análisis Pablo Ortúzar dice que ve en Boric y toda la gente que lo rodea una especie de pasajeros en una máquina del tiempo que le ofrecen al país o creen ellos que es posible un retroceso a la época en que la historia pasó a otra fase el momento quizás en que fue golpeado el presidente Allende el momento en que América Latina no sé un momento de los años 50 o 60 en que se creía en el esquema de desarrollo cepalino en cualquier caso un momento del pasado al cual pretenden regresar y partir de ahí de nuevo como que todo lo que pasó después no hubiera existido un viaje en la máquina del tiempo es una interesante metáfora no la voy a refutar no tengo por qué me parece que es válida pero yo voy a ver las cosas por otro lado si me lo permiten yo creo que la izquierda no es una entidad que esté viajando en el tiempo ellos creen que se adelante y por eso que hablan de progresismo y Ortuzas dice que están viajando para atrás para restituirse a un momento pasado del tiempo yo creo que hace mucho tiempo que la izquierda dejó de viajar y quizás no ha viajado nunca en ninguna de sus expresiones incluso cuando no existía la izquierda cuando no existía el vocablo de izquierda nunca ha sido otra cosa que una visión paralizada en el tiempo la izquierda no vive en la máquina del tiempo vive en estasis vive en un en un glóbulo intemporal y dentro de esa estasis viven en éctasis o sea en una especie de dicha inmóvil y fija un poco que se resquebraja de repente porque si ustedes examinan las posturas reformistas o revolucionarias de todos los movimientos que han existido y me voy a remontar al año 133 antes de cristo cuando aparecieron unos políticos romanos que eran los hermanos graco tiberio y cayo graco y pretendieron unas reformas políticas y económicas en lo que todavía era la república romana que no salieron bien ambos fueron eventualmente asesinados y si usted examina porque de esto hay bastante documentación histórica el pensamiento de tiberio y de cayo de los hermanitos graco se va a dar cuenta que también ellos ante los cambios que se estaban produciendo en la sociedad romana que producían más desigualdad porque precisamente porque eran progresivos porque se estaban cambiando formas de agrícola de agricultura más o menos tradicional y primitiva en formas más modernas en los términos de esa época grandes plantaciones con esclavos que serían el equivalente a los tractores de ahora ellos pretendían volver atrás volver a un periodo previo de la historia de Roma en que todos los ciudadanos eran pequeños agricultores esa era una etapa que había sido superada para bien o para mal por el mismo desarrollo de la producción de la sociedad de todo y ellos querían reformar eran progresistas para su época mirando hacia atrás y la izquierda siempre ha mirado hacia atrás y como esas miradas hacia atrás son bastante parecidas por eso digo yo que quizás no no estoy seguro en vez de esta máquina del tiempo que está en un perpetuo viaje hacia atrás yo diría que están en un perpetuo estado de estasis en el pasado la izquierda en el fondo en el pensamiento de la izquierda y ustedes lo pueden descubrir examinando desde el manifiesto comunista de Carlos Marx hasta los escritos del más rasca de los panfleteros chilenos hay una visión intrínsecamente no progresiva sino que regresiva el movimiento progresista es en el fondo el movimiento regresista un regreso a una comunidad utópica de ahí viene la palabra comunismo de repente una comunidad utópica del pasado neolítico o antes en que las sociedades no había desigualdad porque no había nada que repartir todos vivían más o menos con los mismos grados de pobreza o de miseria no había muchas diferencias de poder porque no había medios de poder porque no había desarrollo tecnológico ni organizacional como para eso todos vivían encerrados en el mismo ámbito ideológico la sociedad totémica alrededor del tótem de las creencias de las creencias de ese tótem llamémoslo cosmovisión para ponerme al día nadie se movía todos compartían la misma visión del mundo todos compartían la misma pobreza todos compartían a veces el mismo lecho las relaciones familiares y sanguíneas y de todo ese tipo eran bastante distintas y ese mundo ese mundo al cual este pensador sentimentaloide y profundamente reaccionario en el fondo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII en Francia miraba como un ideal el hombre primitivo libre no era libre en realidad que no había sido contaminado por los venenos de la civilización para Jean-Jacques Rousseau y muchos románticos de su época románticos previos al romanticismo del siglo XIX la civilización era equivalente al pecado al egoísmo a la en fin a todos los males y ese personaje primitivo era maravilloso hasta se compuso una ópera un músico francés del siglo XVIII compuso una ópera que se llamaba Las Indias Galantes se hizo toda una utopía absolutamente absurda respecto a esas sociedades y eso sigue siendo con distintos grados de articulación la visión de la izquierda la visión de la izquierda es una visión nostálgica de la etapa llamémosla neolítica de la humanidad y que surge con distintas formas y distintos lenguajes cada vez que hay una crisis de desarrollo hacia adelante que inevitablemente significa por fuerzas históricas incontenibles el aumento de la desigualdad porque cada vez los medios permiten que las competencias desiguales entre los seres humanos alcancen una expresión más grande el aumento de muchas cosas que son un progreso desde el punto de vista científico tecnológico el nivel de vida pero que implican desigualdad que implican todo ese tipo de cosas que van contra esta aspiración nostálgica de volver a este pasado igualitario que impira y emociona particularmente a aquellos que no son los que van a aprovechar estos desarrollos tecnológicos que no son los que van a subir con el cambio tecnológico sino son los que se están quedando atrás y por lo tanto quieren que todos nos quedemos atrás en este mundo fantasioso del pasado donde somos todos pobres pero somos todos iguales y somos todos felices así es que vivimos la izquierda vive en éstasis es una palabra una palabra interesante ¿no? en diferentes sí el sistema de policía de la república democrática alemana donde se crió y se formó doña Michelle Bachelet se llamaba la estasis curioso ¿no? porque interesante habría que examinarlo permítanme ahora ir a un nuevo bloque compreoro.cl estimados amigos el lugar donde usted hace eso compra oro compra plata los metales preciosos de verdad en lingotes en monedas 99,99% por esa certificado por la universidad católica una póliza de seguro usted lo tiene en su casa lo tiene fondeado en alguna parte lo lleva lo saca lo venden en el extranjero y en cualquier parte se lo van a aceptar es una muy buena póliza de seguro usted puede adquirir este oro o plata o las dos cosas en compreoro.cl o en Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 o en la zona franca de Iquique a precios duty free continúo con patriciastocker.com el sitio de la web donde un grupo de abogados presidido por patriciastocker se dedica a registrar su marca su invento todo lo que usted ha producido con su mate genera su marca la conserva la renueva la defiende y eso es fundamental estimado amigo patriciastocker.com sigo con notariospress.cl la manera más rápida de hacer de tener de disponer de conseguir el papel notarial que necesita cambiar horas por minuto es la fórmula usted con su computador prácticamente hace toda la pega entrando a notariospress.cl y luego va a la notaría solo a retirar el papel continúo con SMF soluciones para toda clase de pisos por ejemplo alfombras un piso pisos de madera el parquet que se llamaba antes que ya casi no existe los pisos flotantes que nunca sabía en qué consisten pisos como de linoleum de estos de vinilo no sé cómo diablo se llama esto como de plástico pisos de cerámica pisos de piedra pizarra para todos hay un producto especial para limpiarlos para brillantarlos para monolarlos SMF hace 20 años están dedicados a este rubro y termino con espaciosjedrez.com que es el lugar al cual usted tiene que ir si quiere que su hijo su nieto su sobrino desarrollen a tiempo esa disciplina mental que le va a servir toda la vida y esa disciplina se forma entre otras cosas con el ajedrez la gracia especial del ajedrez es que es un juego o sea mientras el chico se está entreteniendo no está pensando que estudia mientras está entreteniéndose mientras se está divirtiendo porque entretenido el ajedrez está consciente o inconscientemente desarrollando paradigmas protocolos heurísticas mentales que le van a servir para toda la vida espaciosjedrez.com vaya a comprar los productos que están ahí vaya a contratar cursos videos presenciales hay montones de actividades que todos los días cambian se renuevan llegan otras nuevas por eso entra a espaciosjedrez.com y ahora estimado amigo una pequeña pausa porque se me olvidó traer el libro que les iba a mostrar así que mientras lo voy a buscar voy a pausar el programa ya estoy de vuelta el libro que les quiero mostrar se lo he mostrado hace mucho tiempo y lo quiero hacer de nuevo hoy día a propósito de esto de disciplinar la mente con el ajedrez pero hay otras formas también por supuesto y una de las cuales una de las que me sirvió a mí de cabro chico 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 gracias a la maravillosa biblioteca de mi madre es bueno hay muchas ediciones yo les voy a mostrar una de las que tengo discurso del método de monsieur Descartes aquí en este libro también hay otras cosas las meditaciones metafísicas reglas para la dirección del espíritu principios de la filosofía pero me quiero referir al discurso del método que es un no sé si será un texto que estudian en la escuela de filosofía todavía supongo que sí debiera ser así supongo que es un texto que debiera estudiarse en las clases de filosofía en los colegios si es que existe todavía las clases de filosofía capaz que ahora tenga otro nombre sea no sé clases sobre el amor universal entre los géneros o alguna cosa así bueno si existe filosofía deberían estudiar el discurso del método que es bastante simple sencillo que genera una disciplina cómo enfrentar los temas cómo dividir los problemas en sus partes componentes examinarlas uno por uno y luego ver cómo estas partes componentes que ya conocemos en su propia estructura cómo se articulan entre sí para formar este ente que originalmente causó nuestra curiosidad o produjo una necesidad de tratar de entenderlo el discurso del método tiene que ver con eso es una exposición del método cartesiano es el método de la razón pura de la razón que con claridad y no con oscuridad no con cantinfleo al estilo de la gente que ya conocemos no con palabras no con palabras inventadas que suenan inteligentes como esto que ahora hablan de los bordes de las cosas en vez de hablar de los límites toda esa palabrería vacía y que es una muestra de falta de inteligencia olvídense el discurso busca la claridad más claridad y aún más claridad y para esto se analizan las cosas punto por punto usando ese instrumento que todos tenemos pero que algunos no usan la razón la lógica la lógica que es intrínseca a todos nosotros pero más vale desarrollarla lo más posible y darle uso así que amiga amigo padre familia que tiene un hijo que ya usted ve que es habiloso que lee más que los demás consígales el discurso del método de Monsieur Descartes filósofo francés del siglo XVII muy importante eso es todo lo que les puedo decir y con eso amigos terminamos el programa de hoy y conmigo y conmigo y conmigo